Tenemos en la línea a la maestra Gabriela William Salazar Ella es maestra en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey pero es la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y precisamente ella está promoviendo esto de todas a una voz promueven y protegen los derechos humanos de las mujeres ¿Te parece que platiquemos un ratito con ella? Por supuesto, por supuesto, es un honor adelante Muchas gracias Maestra Gabriela William Salazar, te agradezco mucho el que nos tome la llamada Muchísimas gracias Eduardo, Marta, también te saludo e igualmente como ya lo he referido el día de hoy no es tanta invitación sino también es una conmemoración donde cientos de mujeres tienen la vida y es por eso que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer En este caso, pues como también ya lo has referido todavía existen grandes desigualdades entre hombres y mujeres si bien es cierto, en estos momentos no tenemos que pedir permiso a nuestra pareja o a nuestros padres o hermanos para saber por quién vamos a votar o por ejemplo para aperturar una cuenta bancaria si lo es que existen algunas desigualdades que existen hoy en día y sobre todo para las mujeres jóvenes es por eso que en el Instituto Electoral del Distrito Federal el día de hoy hicimos un foro llamado Todas en una voz para que la idea es analizar estas desigualdades que aún subsisten y generar recomendaciones para que se puedan incluir dentro del constituyente de la Ciudad de México estas recomendaciones se van a hacer llegar a los grupos redactor para que se incluya a todo acerca de las mujeres jóvenes y de lo que hay pendiente para poder estar andando tenemos que tener en cuenta que dentro de la Asamblea Legislativa aún solamente, bueno, aunque ya hay muchísimos más diputadas que en otras legislaturas sin duda ahorita solamente hay cuatro diputados y diputadas jóvenes serían dos mujeres y dos hombres en este caso la juventud de nuestro país debe de ser tomada en cuenta porque pues es un factor determinante en el cambio social y en el económico y en el progreso tenemos que tener en cuenta también que la Sala Superior ya hizo una, bueno, resolvió acerca de las integraciones de las listas en el constituyente y nos determinó que estas fórmulas deben haber por lo menos una de jóvenes y otra de indígenas y evidentemente debe de estar conformada de manera paritaria de hombres y mujeres entonces en este sentido es importante apuntar que la juventud y las mujeres en general y mucho más las mujeres jóvenes son una causa de desigualdad y que siguen siendo características excluyentes en algunas políticas públicas entonces es por eso que hoy en el Instituto Electoral del Distrito Federal pues unimos esfuerzos y voluntades para generar hoy las recomendaciones que se irán al constituyente y que queremos que ahorita sea a nivel local después nacional y en una tercera etapa ojalá las podamos hacer llegar a un nivel internacional y por supuesto que el impulso no solo sea por el género o por la juventud sino también por las capacidades, ¿verdad? aquí te preguntaría Gabriela William Salazar ¿qué opinión te merece la propuesta que hace el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera en el sentido de que se prohíba el que se puedan casar jovencitas menores de 18 años? Bueno, debemos señalar que el matrimonio infantil es una de las principales causas de exclusión que hemos visibilizado desde también organismos internacionales por tanto me parece que es algo muy importante porque eso genera violencia sobre todo porque debemos también recordar que antes de esa edad pues muchas veces el cuerpo mismo no está listo ni mental ni físicamente para un matrimonio entonces casi siempre esto ha sido parte de una violencia que se ha generado hacia las niñas sobre todo hacia un maltrato esto ha sido también parte de la campaña de ONU Mujeres a nivel internacional y nacional lo cual se ha estado impulsando desde diferentes ámbitos entonces parece que el impulso del jefe de gobierno es más que adecuado Si nos permites Eduardo, Gaby, yo quiero participar totalmente de acuerdo con la postura de Gaby Williams y por supuesto recordar que incluso el antecedente de esto es la violencia en el noviazgo la violencia en el noviazgo hoy por hoy a los y las adolescentes en nuestro país les afecta en alto grado incluso hay un 76% de los adolescentes hombres y mujeres en nuestro país que son víctimas de violencia psicológica en el noviazgo y otros porcentajes menores en violencia física y en violencia sexual pero desde la pareja hombre o mujer que te revise el celular para ver quién te llamó desde ahí se está dando la manifestación de la violencia y lamentablemente es en el noviazgo situación que posteriormente no cambia y retomar lo que decía la consejera Williams acerca de la participación de las mujeres indígenas a mí me da mucho gusto escucharla compartir de esta presencia de adolescentes de representación de pueblos indígenas en lo que será pues la redacción de esta de la nueva constitución de la asamblea constituyente y ahí destaco la participación de nuestra líder a musga guerrerense indígena Marta Sánchez Néstor que es toda una garantía y que ojalá haya más mujeres y hombres indígenas representándonos en esta redacción de la constitución de la Ciudad de México por supuesto y además en ese estudio que presentó la ONU ¿no? donde hacen hincapié en que se debe proteger a las mujeres jóvenes menores de 18 años ante el maltrato que se ha dado durante toda la existencia de la humanidad creo yo y que en la actualidad se debe tomar conciencia todas a una voz Gabriela William Salazar ¿cómo están impulsando estos foros? Pues mira estos foros son también a raíz de lo que tú mismo has mencionado de la agenda 20-30 que está impulsando también desde Naciones Unidas y la idea es que vamos a hacer foros en diferentes etapas esta primera etapa es para analizar acerca de las áreas de oportunidad en la participación política de las mujeres jóvenes ahorita tenemos unos grupos en las mesas de trabajo que están pues discutiendo y debatiendo acerca de estas recomendaciones son jóvenes entre 18 y 29 años de edad pero también se incluyó, bueno, se incluyeron personas que estaban interesadas en generar esta misma agenda y la idea es que una vez que se den estas recomendaciones la segunda parte que queremos implementar es también un sistema de tutorías no solamente en partidos políticos sino también con la sociedad civil para que las mujeres jóvenes que quieran empezar a emprender una vida pública tengan estas redes de apoyo y las facilidades, ¿no? que se les presenten exactamente bien sí, porque maestra, te agradezco muchísimo realmente tus comentarios y que nos hayas puesto en perspectiva de lo que están haciendo en estos foros tú eres, obviamente, presidenta de la Comisión de Equidad de Género ¿dónde nos puedes recomendar que acudan aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre lo que se está haciendo? mira, en el instituto tenemos la página de internet www.iedf.org.mx ahí tenemos un micrositio ya también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres las y los invito para que lo puedan revisar ahí vienen estadísticas acerca de la participación en los procesos electorales pero también en los de participación ciudadana y tenemos pues estas estadísticas desagregadas por género y bueno, en este caso también es importante señalar lo que te comentaba acerca de las juventudes sobre todo porque relacionado a lo que tú me comentabas sobre los matrimonios infantiles que estábamos platicando también es que, por ejemplo, a nivel nacional el 48.6% de las mujeres mexicanas de 15 a 29 años de edad casadas o que viven en unión libre declararon haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de esta relación y estos sucesos pueden ser de carácter económico, emocional, físico o sexual entonces son situaciones que tenemos que empezar a visibilizar dentro de la Comisión de Igualdad de Género en el Instituto Electoral del Distrito Federal nos enfocamos mucho a la participación política de las mujeres y en este caso pues lo que estamos impulsando hoy en día son las iniciativas y aportaciones que vamos a dar al constituyente y que hoy en día pues bueno van vinculadas hacia la lucha por la igualdad con hombres y mujeres y que hoy en día pues vamos a tratar de hacerlas llegar a este constituyente y al grupo redactor por supuesto lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y una vez que se tiene buscar la posibilidad de resolverlo muchísimas gracias consejera electoral Gabriela William Salazar por tomar por la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar más sobre el tema claro que sí con muchísimo gusto Eduardo y también muchas gracias Marta fue un gusto escucharte y me encanta que pudiéramos tener esta participación pequeña consejera muchas gracias mi respeto mi reconocimiento al trabajo que realizas y sumarme Eduardo desde Radio Fórmula Mexicali pues a este llamado también de ONU Mujeres por un planeta 50-50 para el 2030 y alcanzar la igualdad de género y yo creo que con ese trabajo que tú haces además en toda la República Mexicana Marta Eugenia Dávila se va a lograr eh porque esto de todas a una voz me gustó mucho fíjate que me recordó eh la frase de las guías scouts en el mundo que dicen 10 millones de mujeres una sola voz esto así es está permeando y se está logrando muchísimas gracias Marta Eugenia y que tengas muy bonita tarde igualmente hasta luego buenas tardes y que te gustó gracias Marta Eugenia Gracias.